¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y antes de empezar el video quería agradecerles a todos por apoyar el canal No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal que estamos a punto de llegar al millón Así que espero que lo apoyen demasiado y también decirles que pueden seguirme por Twitter Que ahí está en la descripción todas mis redes, pero bueno, acá tienen mi Twitter para que me vayan a seguir Y también para que se metan al Discord mío y bueno, el de TV Woman y al mío Así que pueden también entrar aquí al Discord y decirme cualquier cosita si es que quieren decirme o participar en los directos Que hago todos los días por Twitch Pero bueno, ya habiendo dicho todo eso y ustedes que me están escuchando y estamos a punto de ver lo que vamos a ver Bueno chicos, quiero enseñarles algo que vi por allí que la verdad es que es un compañero y sinceramente me gustó mucho Y siento que a ustedes les va a gustar un montón, así que díganmelo en los comentarios que les va a parecer Vamos a escucharlo por primera vez y vamos a ver qué onda Vamos a ver qué les parece a ustedes Qué tal está esto Así que yo creo que se va bien, es la primera vez ahorita que lo veo Así que vamos a ver Vamos a ver qué tal les parece Ustedes me lo dirán en los comentarios No se olviden de dejar su like chicos Y seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción Pero vamos a ver esto ya Este es el rap de los esquiviris Empieza bueno, ¿ah? Un hombre apareció Pero lo atrapó En sus redes se cayó Nunca se escapó Perjudicado Él salió Perjudicado Él salió Nunca se escapó Perjudicado Él salió Transformándose en un esquiviri Con cara mala Asustaba el vivir del día a día De los ciudadanos De la ciudad de Nueva York Todo el mundo se asustó Está muy bueno Por si el terror A más de un millón Infectó una máquina al tiempo Pedían a gritos Aunque nadie Escuchó sus mensajes S.O.S. Los humanos con sus armas Coquillaman al esquiviripo Que con su mirada mal Le vuelan sus rayos Desató Y todo a sus pasos Devastó Pero de repente Aparecieron los titanes Quienes defendían a la humanidad De esta enfermedad Los esquiviris Nos ocultaron Comenzaron a pelear Esquiviris Yes, yes Repetían al acercarse Al ejército de TV, man Esquiviris Yes, yes Y también al ejército De cámara, man Esquiviris Esquiviris Uno contra uno Al esquiviris No lo venció Se creía el valiente Pero a la casa se unió Infectado terminó Cuatro dos titanes Una batalla frenética Empezó El esquiviris Sonriendo Con son rayos El último El último El último Herido El capítulo Habrá sido Esto no me acuerdo ¿Qué capítulo fue? Ah, todavía no termina Pensé que había terminado Ah, no Sí, ya terminó Ya terminó Sigue, sigue Sigue viendo imágenes Pero ya terminó Pues sinceramente Sinceramente Me gustó Demasiado Yo no sé Ustedes chicos Pero a mí Me gustó Demasiado Está bueno Parece que Parece que se entiende Muy bien Lo que trata de decir La historia Bueno, resumido No parece mucho No parece Timmy Woman Por ejemplo El de Estapacaños O así Pero aparecen Que el Speaker Man Titan Cameraman El Esquivir Toilet Aparecen A Timmy Man Bueno, creo que lo había dicho ya Aparecen todos ellos Pero está muy bueno Y me gusta No sé Ustedes Díganme en los comentarios Qué les parece Pero a mi parecer Está genial De hecho Si quieren Lo escuchamos una vez más Y la parte que dice Esquiviris Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta la parte que dice Esquiviris Vamos a escucharla Una última vez Este es el rap De los Esquiviris Fit Vito Un hombre apareció Pero lo atrapó En sonrides El calló Nunca se escapó Perjudicado Él salió Perjudicado Él salió Nunca se escapó Perjudicado Él salió Transformándose En un Esquiviri Con cara mala Asustaba El vivir del día De los ciudadanos De la ciudad De Nueva York Todo el mundo Mira que buena Como dice acá Cuando dice Bu Y aparece en la cara Espérate 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 Esta parte Está muy buena Mira 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 Porque le está pegando Así Al Esquiviris Mira Como le está pegando Está muy buena Mira eso Una máquina Del tiempo Pedían a gritos Aunque nadie Escuchó Sus mensajes SSOS Los humanos Con sus armas Con que llaman Al Esquiviripo Que con su mirada Malévola Sus rayos Desató Y todo a su paso Devastó Pero de repente Aparecieron los titanes Quienes Mira Acá está el de esta pa' acá No De esta pa' acá Yo Pi 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 Aparecieron los titanes Quienes Defendían a la humanidad De esta enfermedad Los Esquiviris Nos ocultaron Comenzaron a pelear Esquiviris Yes Repetían Al acercarse Al ejército De TV Man Esquiviris Yes Esta parte de acá Que dice Esquiviris Yes Está pegajosa Esquiviris Repetían Al acercarse Al ejército De TV Man Esquiviris Yes Y también Al ejército De Cameraman Especerman Uno contra uno Al Esquiviris No lo venció Se creía El valiente Pero a la casa Se unió Infectado Terminó Lo que le dijo Se creía valiente Pero infectado Terminó Uy aquí es cuando Cuando el Speakerman Le clama El cuchillo En la cara De TV Sonriendo Con sus rayos Miren lo que le hizo Miren lo que le hizo Esquiviris Yes 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 Esquiviris Yes Yes Yo digo que debería Deberían sacar uno Para cada uno ¿No? De TV Man TV Woman Uy el de este Pacaños Una horita De ese Uy Que preciso sería De verdad Pero me gustó mucho Sinceramente Bueno todavía no termina Ya pero O sea ya no dice más Ya solamente es La musiquita de fondo Pero está muy bueno Lo vuelvo a decir Está muy bueno La verdad Me gusta mucho Me gusta mucho Como lo hizo Me gusta Me gusta todo Como está La letra Todo Absolutamente todo Está bastante Genial Pero bueno chicos Ya para antes Terminar el video Recordarles Que no se olviden De seguirme En twitter Que está allí En la descripción Pero se lo muestro En la pantalla Para que vayan a seguirme Y también para que entren Al discord De TV Woman Y el mío Y el mora Es el mismo Así que pueden entrar Chicos Y ahí escribirme O decirme Cualquier cosa Que ustedes deseen O enviarme cositas Que quieran también Que reaccione O no sé Pero bueno Ahí lo tienen Ahí está Para que se unan Y para que me sigan También hago directo Todos los días En Twitch Para que también se vengan En la descripción Está todos los links De Instagram Y todo Pero bueno También decirles Y informarles Que he subido este video Literal Me tomé Así que Deberían Ahorita se los muestro Deberían ir a Deberían ir a verlo Y este Decirme Que onda Si Si este Les gusta Ese estilo De video No sé Pero a mí Me gustó mucho Porque fue La verdad Es que fue Un análisis Miren Acá está Fue un análisis Del episodio 57 Ahorita se los enseño Miren Miren Empezó O sea Está todo Hola que tal gente Este es el capítulo Número 57 De Escribe Toilet Por fin estrenado Por fin ha salido Y en este episodio Tenemos La batalla De los dos titanes Tanto de Titan Cameraman Como el de Speakerman También tenemos La vuelta Ya ven Está muy bueno La verdad Es que me gusta mucho Hago un poco De análisis Del episodio 57 Parte 1 Con un poquito De la explicación De la historia Y varias cositas Así que si les gusta Ese contenido Vayan a ver El video anterior A este Vayan a apoyarlo También Dejen su like Y bueno chicos Los dejo Nos vemos ya Hasta la próxima No se olviden De todo lo que les dije En este video Adiós